Carta de Enzo Valentini, soldado voluntario de guerra a su madre. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial. 7 de junio de 1915 Mamita mía, trata si puedes de no llorarme mucho. Piensa que aun si no vuelvo, no por esto muero. El, la parte inferior de mí, el cuerpo, sufre, se agota, muere. Yo no, yo, el alma, no puedo morir. Porque he nacido de Dios y a Dios debo volver. He sido creado por la alegría y a través de la alegría que está en el fondo de cada dolor, a la alegría, eterna debo volver. Si algún tiempo fui prisionero del cuerpo, no por eso soy menos eterno. Mi muerte corporal es una liberación, es un principio de la vida verdadera, es el retorno al infinito. Por esto, por esto, no me llores. Si piensas en la inmortal belleza de la idea de que mi alma ha querido sacrificar mi cuerpo, no llorarás. Y si tu corazón profundo de madre llora, serán lágrimas sagradas para mí, porque son santas. Siempre las lágrimas de una madre, que Dios las cuente, serán estrellas para tu corona. Sé fuerte, mamita, desde aquí hacia allá, dale mi adiós a ti, a papá, a mis hermanos, a todos aquellos que amaron a tu hijo, que entregó su cuerpo para combatir a aquellos que quisieron matar la luz. Eso. Gracias. Gracias.